¡Ven, pinto! ¡Ven, pinto! ¡Vente, pinto, pinto! ¡Pinto! ¡Mira, ven! ¡Ven, pinto, pinto! Sí, ya la estoy tomando. Mira, ya está todo ahí. A ver, a ver. ¡Ven, pinto! ¡Ven, pinto! ¡Pinto! ¡Ven! ¡Po, voga! ¡Voga, voga! ¡Ya, le estoy tomando! ¡Déjalo, le estoy tomando! Deja amarrarle, deja amarrarlo y aquello... ...y aquello, le sacas atrás. ¡Sí, Coffee!